La provincia te acompaña en este momento de crisis por la pandemia. Si sos propietario de un pequeño gimnasio de barrio, de un jardín maternal o de un salón social o de fiestas infantiles, o tenés un emprendimiento o un comercio de barrio, o sos artista o cuentapropista, la provincia te pone a disposición créditos a tasa cero para ayudarte a solventar la crisis por la pandemia. Más información en www.fdco.org.ar ¿Cómo están? Arrancamos una nueva emisión de Vida Libre por la pantalla de Canal C, como todos los viernes. Hoy vamos a estar con otro ídolo de la música de Córdoba. Estamos hablando de Gabriel, el Titán González, que están viendo acá atrás. Vamos a estar hablando con él de toda su carrera, de sus comienzos, de los comienzos también en La Barra, que fue uno de los fundadores de La Barra, junto con la Pepa Brizuela, desde los comienzos allá por el año 96. Así que vamos a estar hablando con él de todo un poco de toda su carrera. Sin perder más tiempo, vamos a compartir la historia de Gabriel, el Titán González. Veanlo. Sin duda que son tiempos difíciles, complejos, llenos de incertidumbre, porque esto va para muy largo, sin dudas. No se ve una luz al final, como dice todo el mundo. Creo que hay que cuidarse mucho, por sobre todas las cosas, tomar conciencia de la realidad. Y bueno, las tareas que están permitidas hay que hacerlas con sumo cuidado para trabajar y poder, por lo menos, producir algo. Que la economía subsista, entre comillas, ¿no? Nosotros, músicos y cantantes, llevamos la peor parte porque vamos a ser los últimos en volver. Y mientras tanto, bueno, la llevamos como podemos, en familia, haciendo cosas que nunca antes hemos hecho. En mi caso particular, me gusta mucho escribir, no canciones, sino relatos. Así que he estado bastante inspirado en esta cuarentena. Me gusta mucho el cine. He visto muchísimas películas, sobre todo los clásicos, con mi hija, con mi mujer. Y volví a tener la posibilidad hace poco de retomar el trabajo de abogado, que está funcionando como un verdadero cable de tierra, porque por lo menos salgo un rato a tomar aire. Mis comienzos con la música fueron allá por el año 1989. Tenía apenas 18 añitos, empecé muy joven. Con un grupo Pimienta, un grupo de barrio, que todavía existe, un gran grupo, una gran agrupación de acá de Córdoba. Y bueno, fue una experiencia realmente inolvidable, porque fueron los primeros pasos. Agarrar un micrófono, cantar con un monitor, grabar un programa de televisión, grabar un disco, ir a hacer notas de radio y hacer los primeros shows en vivo, los primeros bailes. Así que, mis recuerdos absolutamente imborrables de mi primer paso en la música, que fue el grupo Pimienta, y que fue el que posibilitó en definitiva que se diera todo lo que después se vino. Así que aprovecho y les mando un beso grande a mis amigos de Pimienta. ¡Gracias! 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 Que tu gran amigo es tu enamorado Ni te lo imaginas cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos Bueno, en el año 1995 Yo había pasado ya por varias bandas Había estado con Pimienta, con Orly Con la banda Nero Virela Decidí hacer un parate yo para retomar mi hija de estudios Y justo en esa época Se había armado el grupo La Barra Con un aprendimiento de Tulala Y estaban en una situación Como que tenían la pelota picando Pero no hacían el gol Iban algunos locales y los llenaban A otros me iba mal Y al año del grupo decidieron cambiar su cantante Que era Jorge Nievas Y bueno, afortunadamente pensaron en mí Me hablaron un día lunes Me habló Víctor Miranda Hicimos una reunión en su casa Con la Pepa, Carlitos de Piano Adrián Moyano y él Que eran los cuatro dueños originales Y bueno, felizmente llegamos al acuerdo De que a partir de la semana siguiente Iba a empezar con el grupo Una experiencia maravillosa realmente Tres años absolutamente inolvidables Y que han quedado muy prendidos En el corazón de la gente sobre todo Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Ese secreto seguirá escondido Una eternidad No te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Y no te preocupes Que todo nuestro quedó entre tú y yo Nadie sabrá que en tus brazos Nadie sabrá que en tus brazos Nadie sabrá que en tus brazos Un hallo de amor Me quedé dormido Bueno, qué decir de la época de la barra Fue un tiempo mágico Un tiempo único Inolvidable también Tuvimos un sí incondicional de la gente Grabamos unos materiales impresionantes Metimos muchos hits Pasamos de muy poco tiempo A ser número uno A nivel nacional De la música De cuarteto Y bueno, creo que queda una página escrita En la historia de nuestra música No solo reconocida Y añorada por el público Que es lo más importante Sino también respetada Y valorada también por los Por los colegas Que ven en esa época Un hito, un hito En la música de Córdoba Una experiencia muy linda La disfruté a pleno Creo que todos la disfrutamos a pleno Y se sigue viviendo Se sigue respirando hasta el día de hoy La magia de ser La pregunta del millón Te juro que hasta el día de hoy Me la siguen haciendo Yo no sé si tuve tan poco tiempo Fueron tres años En esa época se grababan dos discos por año O sea que fueron seis materiales discográficos Con un montón de éxitos Los temas que han quedado como hits Lo que ocurrió fue que fue repentina Quizá eso es lo que sorprendió a la gente Y hace que hasta el día de hoy Me la siguen preguntando Sí, fueron discordancias profesionales Ninguna cuestión personal Ninguna cuestión económica Fueron todas cuestiones artísticas Profesionales Desacuerdos Con los dueños del grupo Y bueno Me pareció que Que al no poder ser Artísticamente Debía buscar otro lugar Y así tomé la decisión Así de simple No hay más misterio Arriba, carajo Estoy celoso Yo no lo niego Sigo tus pasos Igual que un perro Que te quiere atrobar Tú estás con otro Y me da rabia Yo no soporto Cuando te abraza No lo puedo evitar Ahora ven ustedes Es una cachetada No lo puedo evitar Es una cachetada Y me sonríe Es una carcajada En al pecho Trotando su picoros Es una cachetada Cuando lo besas Sigo que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Estoy más lejos Y consentido Que de mi corazón Quiero ver todos los manitos arriba A ver A tu fondo Eso Che, che, che Si tuviera que elegir una palabra Para describir esa tarde noche Fue Fue muy movilizante Muy emotivo Porque me reencontré Con mucha gente Que hacía mucho tiempo Que no veía No solamente Entre el público Sino entre mis compañeros No solo músicos Y cantantes Sino asistentes Iluminadores Sonidistas Un gran show Un gran show Una producción impresionante A nivel internacional Y un marco de público Soñado Así que fue Creo que fue una noche Perfecto Es una cachetada Cada cariño Cada cariño que le das Me mata Si me sonríe Es una carca Cada Venga en mi pecho Es rotando Mi corazón Es una cachetada Cuando lo besas Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza Estrada Que soy más lejos De conseguir Que de tu tos Es una cachetada Ahí veíamos la primera parte De la entrevista Que tenemos con Gabriel El Titán González En el segundo bloque Vamos a seguir hablando con él Ya en su etapa Como solista Vamos a ver Cómo sigue su carrera Con esto de la cuarentena Así que quédense en la pantalla De Canal C Que en un ratito Seguimos con más Titán González Acá en Vía Libre